Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En la semana del prematuro se habilitó la sala de estimulación temprana en el Hospital Pediátrico Municipal de la Ciudad de Encarnación. Esta sala se llama sala de estimulación temprana. Estamos inaugurando hoy con mucha alegría, con orgullo, porque es una forma de atender en forma integral a los niños. Estimulación temprana se refiere a estimular a los niños en la parte motricidad para que puedan manejarse bien, en la parte cognitiva, o sea, los conocimientos, y en la parte sensorial. A veces nacen niñitos prematuros o niñitos con ciertas deficiencias neurológicas y entonces, bueno, eso es lo que se va a hacer en esta sala. Está a cargo de la gente de kinesiología y fisiatría. Es todo un circuito de moda que los niños, como te dije, vayan desarrollándose en ese aspecto, cognitivo, en la parte motricidad y sensorial. Lo que diariamente uno hace en consultorio como pediatra es, aparte de pesarle y medirle su largo, su cabeza, lo que en realidad uno va evaluando es si la criatura va logrando ciertos hitos, ciertas capacidades. Llegan niños que a veces tienen cuatro meses y todavía no tienen sostén de la cabeza, o llega a los ocho meses y todavía no se da la vuelta en la cama, o tiene un año y seis meses y todavía no camina. Y son esas cosas las que uno busca en consultorio en realidad. Eso es lo que más nos preocupa, más que el peso y la altura, a veces en realidad eso se puede recuperar de alguna manera. Pero en la parte neurológica, como es lo más importante, lo que en esos primeros mil días de vida son fundamentales. Entonces, si uno detecta, que me ha pasado muchas veces, en realidad no tiene siempre lugar a donde remitirle a ese niño para que le ayude a alguien. Ante la demanda, y teniendo en cuenta que en otras instituciones no pueden atender, este hospital pediátrico habilitó esta sala, que es de suma importancia. De acuerdo a los referentes de este nosocomio pediátrico municipal, lo mismo viene a cubrir una gran necesidad para los niños que necesitan de la atención integral en esta sala de estimulación temprana.